Música Luego quien tenemos acá vamos a tener a la conferencia de Guayaquil Vamos a tener esta conferencia de Guayaquil donde yo hace un momento te manifesté Que cosa es lo que le va a decir el señor, vamos a decirlo, el señor Bolívar Bienvenidos a tierras colombianas y San Martín se quedó sorprendido Si a la justa llegó para entrevistarse con él y ya se sabe pues no lo que le manifestó Le pidieron que lo apoye para votarlo si Bolívar se negó Porque Bolívar sabía que iban a necesitar, iban a necesitar de su ayuda Y muy aparte que habían votado a quien, habían expulsado a quien, a Montiagudo Lo habían sacado de acá señores del Perú San Martín se sentía completamente mal, digámoslo Porque no va a haber esta unión, ¿no? Esta unión, o sea, porque él sí o sí quería establecer pues esta monarquía constitucional Ahora, si nosotros estamos hablando de una expedición restauradora Las expediciones restauradoras fueron un completo fracaso señores Una pérdida de tiempo ¿Qué es lo que hacía Bolívar? No había unidad en nuestro ejército Generalmente como no había unidad y ya San Martín se había retirado ¿Qué es lo que pasa? El peruano, como siempre, que hizo hacer sus cosas San Martín deja el Congreso Constituyente Luna Pizarro organizan estas expediciones restauradoras ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Fácil, no llegan a nada ¿Por qué? Bolívar se burla Que sea realista señores, Bolívar se burló ¿Qué es lo que dijo? Oiga, ¿acá qué está pasando? No, mira, mira tu ejército ¿Compuesto por qué? Por colombianos, por chilenos, por argentinos O por gente extranjera Y no era, no era, y algunos, que otros peruanos Entonces no estaba muy bien desarrollado Vamos a decir, no tenía esta unificación Como tiene un país, ¿no? Un país, o sea, una unidad, no había esta unidad ¿Ya? Entonces estamos acá con estas expediciones restauradoras Y un Congreso Constituyente Que generalmente solamente estaba compuesto por la clase criolla Señores, estamos hablando netamente de la clase criolla ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se va a desarrollar todo esto? ¿Cómo se desarrolla? Mira, acá yo te pongo acá, te he puesto cinco puntos de ¿Cómo es que se va a influenciar esto? Para que se produzca esta independencia ¿No? O este proceso Porque muchos dicen, no, bravo, Bolívar llegó al Perú Y nos liberó Claro, se dio la capitulación de Ayacucho La batalla de Ayacucho Nos va a liberar, perfecto Pero nosotros queríamos que ya se retire Lamentablemente muchos le van a dar cabida Una cabida política muy grande Y este señor ya se va a sentir todo omnipotente Centro del universo Este personaje no dice No, yo soy lo máximo No, incluso la gente Los que participaron en esta batalla de Ayacucho Señor Bolívar ¿No? Van a estar ahí rindiéndole pleitesía Como si fuera un Dios Cuando no era así, señores Este señor sabía Tenía intereses de por medio Y eso es lo que tú tienes que conocer ¿Qué es lo que pasa acá? Uno de los cinco puntos que yo te pongo acá es Que se va a desarrollar una economía Una economía de la periferie Profe, ¿qué significa esta economía de la periferie? O sea, para que se produzca todo este contexto La periferie se va a desarrollar Y se van a ver en la necesidad de qué De liberar al Perú Te vuelvo a repetir Y esta economía de la periferie ¿No? De afuera La van a desarrollar Valparaíso Buenos Aires y Caracas pues ¿Ya? Acá se va a desarrollar eso Estos tres van a desarrollar su capital ¿No? Su mercado, su capital Y van a buscar pues qué cosa Tienen que liberar al Perú Tengo que liberar al Perú Y al liberar al Perú ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo Tengo la opción pues ¿No? De desarrollar mejor Mi desarrollo comercial económico ¿Ya? Otro de los puntos Es que hay una influencia de capital inglés Por arrebato Recuerde usted que Inglaterra Recuerde usted que Inglaterra ¿Ya? Inglaterra tenía esta necesidad De tenerlo al Perú O sea Quitarle al Perú ¿A quién? A España Pues le quería quitar el Perú a España Entonces ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo al quitarle al Perú a España Yo voy a tener Recuerde Estamos hablando De 1823 Veintitanto Inglaterra se está Robusteciendo Pues señor ¿Ya? Inglaterra se está Robusteciendo Entonces quiere tener Quiere tenerlo al Perú Porque Perú es un país Rico en materias primas Y muchas cosas más ¿Listo? Tercero ¿Cuál va a haber? Va a haber una Una explotación Sí Explotación Vamos a encontrar acá mucho Y vamos a encontrar Una explotación Específicamente ¿De quién? Del sector indígena Una explotación muy grande En el sector indígena Vamos a encontrar nosotros Y esto es lo que tú También tienes que conocer Porque el indígena Va a pasar de condición Explotado y explotado Y sigue explotado Sigue explotado ¿No? Porque en aquel entonces Había muchos analfabetos ¿No? O sea Un pequeño grupo Un pequeño sector Van a ser gente Que tiene estudios Que tiene dinero ¿Y ellos quiénes son? Los criollos Son los criollos ¿No? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a tener Ah Una influencia ¿De parte de quién? Tenemos una influencia ¿De parte de quién? De la ilustración Si hablamos de una Influencia de ilustración Específicamente Estamos hablando Del predominio ¿De quién? Del predominio De la razón Y si yo estoy hablando De la razón Lo que tú tienes que entender Es acá Que esta ilustración ¿Quién lo va a impulsar? ¿Qué sector social Lo va a impulsar? La burguesía Señores Esto va a ser impulsado Por la burguesía Y si yo tengo acá A la burguesía ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo desarrollar La famosa Revolución Francesa ¿No? Entonces esta revolución Francesa ¡Wow! Va a ser un paradigma Pues señores Porque la burguesía Ya se consolidó Acá señores Siglo XVIII La burguesía Se consolida Asume Y tiene el poder Tiene el control Señores Entonces Si ellos tienen el control Bueno Listo Acá se van a ver Influenciados También ¿No? Va a haber este tipo De influencia ¿Qué más? Ah Y lo que nos va a favorecer más Va a ser la famosa Invasión ¿De quién? Del señor Napoleón Cuando invade España Porque quería castigar A Portugal ¿No? Porque le había hecho Un bloqueo Un bloqueo comercial A Inglaterra Entonces Va a estar invadiendo España Y señores Va a ser motivo Pues ¿No? Para que se produzca Todo este proceso Ahora Como el señor Bolívar estaba observando Y miraba todo lo que ocurría En el Perú Con las expediciones restauradoras Los manda a Sucre A mirar Anda Sucre Anda chequea Anda fíjate Quiero que vayas Y te fijes Que está pasando por ahí Sucre iba tranquilo ¿No? Va Iba tranquilo Sucre no tenía drama ¿No? Iba Y hasta que llega Pues el señor Bolívar ¿No? Llega ¿No? ¿Con qué llega? Este señor va a llegar En el chimborazo ¿No? Llega en el chimborazo Ahora Si hablamos específicamente De esta corriente libertadora Del norte Tenemos que conocer Qué cosa Cuál es el proceso Pues O sea Como Qué concepto Debemos de darle Qué concepto Le daríamos A este A esta corriente libertadora Del norte Entonces Lo que tú tienes que saber ¿No? Usted tiene que saber Que esto es una expedición Realizada desde la gran Colombia ¿Ya? Desde la gran Colombia Específicamente ¿No? Ante la Ante una Situación muy crítica Que tiene en el Perú ¿Por qué? Porque lamentablemente Estás en el Perú No hay una clase social Política Que nos dirija Como debe ser Incluso vamos a tener Dos presidentes ¿Vamos a tener a quién? Vamos a tener Al señor Torre Tagle ¿A quién más? Vamos a tener Al señor Riva Agüero También acá presente Entonces esto Se estaba volviendo Un caos Había una anarquía Y lo peor Es que estos peruanos Estos antiguos peruanos Estaban negociando Nuevamente Con España Ellos negociaban Nuevamente con España Y al negociar Nuevamente con España Acá la situación Se va a ver un poco Con problemas Porque O sea ¿De qué valió Que San Martín Declare tu independencia? ¿De qué valió Tantas cosas Para que tú llegues A negociar nuevamente Con España? No pues señor Entonces llegó acá Este personaje Y quiso llegar A poner el orden Respectivo ¿No? Que hasta ahí Puede ser ¿No? Vamos a decirlo ahí Pero de ahí ya Se cometen ya Diversos errores Que ya van a dañar Pues a nuestra sociedad Sobre todo cuando nos mutilan Que es lo más trágico ¿Ya? Entonces los antecedentes Es que este señor Va a pertenecer A la logia americanista De uno de los Personajes muy importantes ¿No? Que es el señor Francisco de Miranda Y si estamos hablando De Francisco de Miranda Este gran personaje ¿No? Que va a participar En las dos revoluciones ¿No? Tanto de los Estados Unidos Como la revolución francesa Asesor de la zarina En Rusia Oiga Un montón de cosas Francisco de Miranda Ha tenido el objetivo Bien planteado Bien plasmado Él quería establecer Un gobierno federal En toda América ¿No? Que gobierne un inca Y tuvo un congreso Y todo lo demás Oiga Cosas interesantes En el cual Este personaje Va a traicionar Pues el señor Bolívar Lo va a traicionar A Francisco de Miranda ¿No? Lo va a traicionar Lo va a entregar A los españoles Y señores Y acá Acá es en la parte oscura ¿No? Que se desconoce De este O se sabe ¿No? Y de repente No se manifiesta ¿No? Nosotros como maestros Nosotros como profesores Quienes están en esta Humilde y loable Profesión De educar De ser educador Uno tiene que transmitir El conocimiento Tiene que decirle Oye Mira a mi muchacho Esto es lo que ocurrió Verdaderamente en tu patria Esto es lo que pasó Para que la sociedad Ya tenga Tenga un desarrollo Un pensamiento crítico Completamente diferente ¿No? Uno tiene que decirle La verdad Sí señor Hay que decirle ¿De qué vale Que yo le oculte No, sí Bolívar buena gente No pues señor Nada, nada Eso